Galaxy Music El contenido es que es bueno No vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la tradición Todo el mundo Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Aquí está la tradición Mi mano arriba que Se fue Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio En la directa que Yuyo te lo cuento Ven a conocerla que está Yaya que está aquí El contenido para ti este canal te representa No lo digo yo lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza también la competencia Este es el lugar no digas que no la vestirá Se escucha por ahí que Yuyo está en una directa Esto se pone bueno mira como se viene Aquí está la tradición Ay yo Con Mundo Con Mundo Can 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 Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba Sacando la paloma de esta home Aquí está la tradición El hobby que te representa Más con hobby esta es la unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que La KSP Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Envío pa que nadie te lo cuente Gerente abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda Mi gente la aclara Yuyo te la aclaro Yo Si ya tu sabes cuando se calienta no mientas Que cierran las puertas del cuarto En el cuarto En el cuarto Aquí está la tradición Al Capone de baluja El jumbo de borroto Oye la cambole Michael Cejito con petróleo Aquí está la tradición La tata El tachete de Armandito Los pegadores Frank Aquí está la tradición Hoy un beso con el brinca Juniro con el reto Aquí está la tradición Y mano arriba que La KSP Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que obvio Aquí está la tradición La galaxia mercenario Brand ya tu sabes que es el líder nuevamente con el Dandil El Edward Que los que están son los que están Oye Juanca Los pateamos a los Jackie Chan Oye Roxy 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 Y Santana que ya lejos viene por sí Se quedaron con las ganas No me da las ganas Te sigo teniendo Aquí está la tradición El metálico Ferrell El lápiz de mando Aquí está la tradición Ellos dan de Frank El Chapo de Len Aquí está la tradición El campeón de Tony El fenómeno de Dan Aquí está la tradición Cocodrilo Chino Chan Galáctico San Miguel Yuyo Tiro centero para Yuyo Palomero El canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros así que cómprense para agua Ahora viene el agua cero Sí Y flash Te coge el flash Si hablas de más Te coge el forecast Capturas debates Siempre con respeto Nos colamos en tu zona Nos colamos en tu ghetto Palomeando sin miedo al éxito Cómprate un peto Suscríbete y deja tu like Yo estás al fly muñeco Reportando lo bueno Reportando lo malo Siempre con transparencia Aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano Debatimos Nos gritamos Pero hermano Cuando nos juntamos Nos damos las manos Lo importante no es ganar ni perder Lo importante es el amigo que sumaste Lo importante no es la forma ni vender Lo importante es que para llegar a nadie te pisaste Lo importante no es tan importante cuando existe la prioridad Demostra el contenido a la gente y la gente se sientan identificadas Trata por igual Aquí nadie se vende y se desrespeta tu apreciación Saca tu bichón buena selección Que el aire se cable señor Tira todo animal que no quede mal Trata respetar internet competición Va a comenzar en vivo luces cámaras y acción Yuyo Palomero Esto es fuego Tampa entero Te lo dije Yuyo Fuego 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 Gélix Galaxy Music Esta es la esencia aquí esta el conocimiento Oh Toco tiempo veron el grupo agreciendo Y llegaste a su canal pra que v beholde no te miento Se fue Murcendo Palomero del evento es el aumento Ta va tranquilo en la esquina con el compa Y se cae un canal que nos informa a la redonda No importa si es aquí si es allá..Eso no importa MirroPaloMero es el lugar que te repota Dile No vamos a parar que parezca tenga freno. La comunidad que una a tu pueblo gente. Aquí está la tradición. Ay, yo. Todo el mundo, can, can, can. Aquí está la tradición. Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice tan. Aquí está la tradición. Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón. Aquí está la tradición. El hobby que te representa. Más que un hobby está en la unión. Aquí está la tradición. Mi mano arriba que se juega ese bebé. Aquí está la tradición. Paloma que se fue. Dime que. Paloma que es obvio. En la directa que yo te lo cuento. Ven a conocerla que está allá ya que está aquí el contenido. Para ti este canal te representa. No lo digo yo lo dicen todos los que comentan. De la paloma a la crianza también la competencia. Este es el lugar no digas que no la vestirás. Por ahí que yo también la directa. No se pone bueno mira. Aquí está la tradición. Ay, yo. Todo el mundo, todo el mundo. Can, can, can. Aquí está la tradición. Río Palomero su consejo bueno te lo hice tan. Aquí está la tradición. Aquí está la tradición. Ahora todo el mundo. Mano arriba va saliendo la paloma y bajón. Aquí está la tradición. El hobby que te representa. Más con joven es de unión. Aquí está la tradición. Mi mano arriba que. La KSP. Aquí está la tradición. Paloma que se fue. Paloma que jodó. Chao. Un tiempo en el dwelling ag différentes. Pa' que viene de todos amigos. ¡Suscríbete al canal!